Márquez, Alpagre de Pegada, Erika Sibora Quironga, gestora social, Juliana Andrés Álvarez Salazar, presidenta del Consejo Municipal de Pegada, Sara Caterina Lincón Ruiz, vicepresidenta primera, Juan Pablo Montoya Castañeda, vicepresidente segundo, a todos los honorarios concejales del municipio de Pegado que se encuentran el día de hoy. A la mesa directiva de los concejales dos mil veintiuno, Emiliana Cadavid Castaña, Juan Pablo Zapati Capiel, y Isabela Sancelo Palacio. A todos los concejaritos dos mil veintidós que hoy se posicionan. Angie Sofía Torres Mejía, Pablo Costina Galeano, María Paulina Costa Peña, María Camila Mora Cudelo, Sofía Ateortúa Cudelo, Luciana Mendoza Garro, Salomé Romero Marín, Julieta Arenas Escobar, María José Inca Piazate, María Ángel Fernández Vélez, Valeria Verona Uriere, Daisy Carolina Hinao Bajos, José Leandro Fernández Colmenares, Matías Mejía Marín, José Luis Quintero Vélez, Isabela Paolo Pulgarín, Matías Ochoa Zanabria, y Salomero Pera Balvin, que se posicionará después debido a una incapacidad médica. También saludamos de manera muy especial a Paula Andrea Taborda Betancourt, Secretaria General, Lucrecia Rendoño Buírez, Contralora Municipal, Blanquirene Chavarria Lodero, Personera Municipal, Juan Gabriel Vélez Manco, Secretaria de Educación, José Nicolás A. Senado, Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario, la General Alberto Caramona Quisero, Director de Bienestar Animal, Patricia Cernatrejo, y Directora de la General Coahuasca Azul, a todos los Secretarios de Despacho, Jefe de Oficina, y Gerentes de los Entes Descentralizados, Representantes del Gabinete Juvenil 2022, a los docentes y directivos de las instituciones educativas, los acudientes de los niños y las niñas, los funcionarios del Consejo y la Administración Municipal, a todas las personas que nos ven a través de las redes sociales y a la comunidad en general. Hoy, desde el Consejo de Migrado, tenemos un honor de presentarles el programa en niños al Consejo 2022. Para nosotros, es un motivo de alegría contar con su presencia y darle continuidad a este evento emblemático de la corporación, que año tras año ha fomentado a las presentes generaciones en liderazgo social y político. Este año, los niños y las niñas tendrán la oportunidad de trabajar por la biodiversidad de nuestro territorio, además de recibir capacitaciones en diferentes temas que les ayudará a construir un concepto propio que les permita asumir posiciones críticas y reflexivas frente a la realidad. En esta versión, trabajaremos bajo el lema protegiendo la vida y el bienestar animal. Por el propósito de crear de manera conjunta y fortalecer las capacidades de los niños y las niñas de nuestro municipio, se han sumado aliados estratégicos como la administración municipal, el programa Sumemos Familias por la Niñez, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario y la Dirección de Bienestar Animal, la Escuela Superior Tecnológica de Artes de Orarango, el Inter en Brigada, el CEPID, la Personería Municipal, la Contraloría Municipal, la Institución Universitaria de Brigada, la Biblioteca Pública y Parque Cultural de Orarango y Corbenal. Les solicitamos a todos ponerse de pie y en disposición para tornar el himno de nuestras clases. Gracias. A puñar bravas calistas, los libros de las montañas, sobre soles y luceros, reina percutis la magna. Para guardar una herencia, fusión de músculo y alma, América puso un fuego, el trisor lo trajo España. Dos continentes fundidos, en la ciudad se derraman, y una casa de hombres grandes, sus corazones levantan. Líderes de ciencia y arte, y justicia libertaria, guían las y las letras, entre la cruz y la espada. En el truque del trabajo, en mi lado se agilanta, los hogares se hacen fuertes, con lanzabellas y asadas. Líderes de ciencia y arte, y justicia libertaria, y justicia libertaria, y justicia libertaria, y justicia libertaria. Líderes de ciencia y arte, y justicia libertaria, y justicia libertaria, y justicia libertaria. Líderes de ciencia y arte, y justicia libertaria, y justicia libertaria, y justicia libertaria. por proteger la vida y el bienestar de todos los seres sintientes hoy promueve la democracia y la participación ciudadana de los niños y las niñas invitamos a la presidenta para dividir unas palabras bueno muy buenos días para todos y para todas hoy voy a romper un poquito el protocolo alcalde y voy a saludar a todos los protagonistas el día de hoy primero Angie Sofía Torres Pablo Ospina María Paulina Acosta María Camila Mora, Sofía Ateoctua Agudero, Luciana Mendoza Garros, Salomé Romero Julieta Arenas, María José Incapié, María Ángel Fernández, Valery Verona, Daisy Carolina Henao, José Leonardo Fernández, Matías Mejía, Jocelyn Quintero Isabela Pau Pulgarín Matías Ochoa Sanano, bienvenidos niños niños y niñas el día de hoy alcalde un saludo muy especial a usted y a la gestora social a la mesa directiva Juan Pablo Montoya y Sara Caterina Rincón Ruiz a los honorables concejales del municipio del Vigado a Juan Pablo Zapata Encapié e Isabel de la Salcedo también concejalitos el año pasado lo hicieron muy bien y felicitaciones por ese gran trabajo que hicieron a Holandrea Taborda secretaria general y a todas las personas que trabajan en el consejo Lucrecia Londoño Contralora Municipal Blanca Irene Chavarruda Personera Municipal Juan Gabriel Vélez Manco Juan me disculpas ahorita que no te vi te saludo de nuevo la Leonel Alberto Carmona director de Bienestar Animal Patricia Cernatremos directora de Confenarco a todos los secretarios de despacho jefes de oficina y gerentes de entes descentralizados a José Nicolás Arenas Henao a los representantes del gabinete juvenil que también nos acompañan el día de hoy a los docentes y directivos de las instituciones educativas a los acudientes de los niños y niñas los funcionarios del consejo y la administración municipal y a las personas que nos ven en redes sociales y a toda la comunidad en general mirar el futuro con optimismo es algo que disfrutamos todos los seres humanos saber que cosas mejores pueden llegar para nosotros y nuestras familias y para la ciudad que amamos llenan el corazón de vida esta es la sensación que tengo hoy al observar los rostros de cada uno de estos niños y niñas que hoy asumen formalmente su rol como concejalitos del municipio de Envigado para algunos esta denominación puede ser decorativa y para otros simbólica incluso otros lo tomarán como juego nada más alejado de la realidad de los niños ser concejalitos es una dignidad muy grande cada uno de estos pequeños reflejan en su rostro las ganas y la voluntad de servir en Envigado desde su rol de estudiante su comportamiento como hijos la calidad de representantes de la comunidad educativa que los tiene como exponentes de sus más sagrados valores hoy cada concejalito y concejalita se posesionan mirando como ejemplo a quienes hoy ostentan esa calidad como representantes ciudadanos nosotros los concejales vemos en ellos un motivo más para cumplir con esa sagrada tarea de ser la voz de la comunidad felicito también a los padres y maestros de estos niños y niñas confiamos en que nosotros también podemos ser parte de este proceso de aprendizaje y aportarles de manera positiva y amorosa al compromiso por la ciudad por las instituciones por la democracia yo de las cosas lindas que puedo decir que va a pasar en esta presidencia es haber hecho ese acompañamiento con ustedes en las 14 instituciones públicas y las 4 privadas gracias a ustedes por recibirme en cada una de sus aulas por escucharme y felicitaciones a cada uno de ustedes por haber logrado este excelente día como el día de hoy ser concejalito muchísimas gracias tenemos el honor de contar con la presencia de una gran líder estudiantil que se tomó la voz durante la versión anterior para empoderar a sus compañeros y promover sus iniciativas invitamos a Emiliana Cabez Castaño a darles un saludo bueno muy buenos días para todos me presento yo soy Emiliana Cabez Castaño del 1º Colombo Británico y soy la presidenta del Consejo de Migado del Museo de la Mesa del Consejo de Migado en 2021 bueno el día de hoy los quería felicitar porque ustedes son aquellos estudiantes destacados que sobresalieron por su compromiso y por su capacidad de creaslo y por ende hoy ustedes están representando a las instituciones educativas a las que ustedes pertenecen ante el municipio de Migado yo les quería tratar un poco sobre mi experiencia del año pasado la verdad fue una experiencia extremadamente enriquecedora obviamente como en todo proceso van a haber momentos de angustia y desesperación pero esos son los momentos que nos impulsan a hacer las cosas mejores entonces yo les quería dar una motivación decirles que los tener nervios en este momento es completamente normal durante el año se van a memorar apresivamente y ustedes se van a construir como líderes entonces si se equivocan no se preocupen porque de los errores aprendemos muchas gracias por escucharme hoy nos acompaña una mujer comprometida con el bienestar de las familias en Migado tienen su trabajo por la crianza amorosa defiende y garantiza los derechos de los niños y las niñas de nuestro municipio tiene el uso de la palabra la gestora social Erika Sierra Quiroga buenos días buenos días buenos días bueno hoy estoy muy feliz de ver todos los niños y niñas que ganaron porque ya ustedes se sometieron a elecciones en las instituciones educativas y ganaron en procesos democráticos eso es muy importante para el liderazgo que ustedes están haciendo hoy en sus colegios también le agrada mucho ver niños de instituciones privadas porque una de las de las digamos que de las cosas que me piden a mí cuando estoy visitando las instituciones porque yo visito instituciones públicas y privadas todo el tiempo y me dicen gestora pero es que todos los programas que ustedes hacen en la alcaldía son para los públicos ustedes no invitan a los colegios privados a los programas entonces qué bueno que hoy encontramos niños de instituciones públicas y también algunos de instituciones privadas aquí en este recinto contarles que yo lidero una estrategia que algunos concejalitos y algunos que ya salieron del año pasado hemos trabajado con ellos en varias en varias estrategias entonces en el tema de ustedes que es el tema de los niños tenemos varias varias propuestas que podemos ayudarles a ustedes una de las que estamos trabajando muy muy fuertemente se trata de la crianza amorosa y ese programa se llama Envigado Forma con Amor y ahí lo que queremos es erradicar la violencia de la crianza con los niños y ustedes concejalitos nos pueden ayudar en sus instituciones necesitamos entregar esta charla a todos los papitos y mamitas de las instituciones educativas de todos los niveles desde transición hasta once porque necesitamos romper esas barreras de que a los niños se necesita pegarles para que aprendan ya eso no funciona de esa manera y nosotros ¿qué hacemos? no es solamente de discurso es ir a enseñarle a nuestros cuidadores que hay maneras distintas de criarnos a nosotros o sea ustedes como niños ese es uno de los programas el otro en el que ya muchos nos acompañaron hace poquito era un concurso de vamos a cine ese lo hicimos en toda la primaria de las instituciones educativas públicas y ganaron llevamos 538 niños a cine algunos de ustedes nos acompañaron los que pudieron ir ustedes estaban invitados todos los concejalitos de este año a ir con nosotros a esa actividad muchos nos acompañaron y también lograron disfrutar y compartir con todos los concejalitos y además los otros niños que ganaron ya venimos con otro programa bien bonito que va a ser en todas las instituciones educativas tanto de grado de primaria como de bachillerato y son los campeonatos de juegos tradicionales y cuáles son los juegos tradicionales los juegos tradicionales son el tronco el yo-yo el catapis la golosa todos estos son los juegos tradicionales y allí lo que vamos a hacer en el segundo semestre son campeonatos de las instituciones donde ustedes están los niños que ganen van a ir a las finales y se van a enfrentar con los niños de otros colegios o sea que vamos a hacer eliminatorias en los colegios y después vamos a hacer las grandes finales de todos los colegios unidos así vamos trabajando con ustedes porque necesitamos también ah bueno otro tema importantísimo y es ahorita vi que la concejalita de la Darío de Bedut estaba incapacitada pero la del comercial está acá ¿dónde está la del comercial? vean mis amores aquí estamos haciendo un piloto muy bonito en estas dos instituciones educativas y es clases extracurriculares gratuitas para todos los niños de estas instituciones tenemos clases de arte tenemos deporte tenemos robótica tenemos cocina tenemos inglés tenemos club de los números o sea de matemáticas y los niños han acogido muy bien estos cursos si estos cursos funcionan en esas instituciones después de su horario normal de estudio lo que queremos es ampliarlo a las demás instituciones educativas nos estamos dando el permiso de hacer un piloto en dos instituciones para saber qué debemos mejorar qué debemos montar adicional y cómo están recibiendo los niños estas actividades para ya después abrirlo a las demás instituciones educativas porque lo que necesitamos mis amores es que todos los niños de envidados se enamoren del arte del deporte de la robótica de hacer actividades distintas en su tiempo libre y así me podría quedar aquí contándoles muchas estrategias que tenemos desde Sumemos Familias pero yo quiero que se vayan con algo que es más importante aún que eso y es que la gestora social tiene las puertas abiertas para recibirlos a ustedes con sus papitos para que me lleven las propuestas que tienen en sus instituciones educativas o en la comunidad durante este año para que de esa manera yo pueda tratar de apoyarlos a que se hagan las propuestas y se lo contaba ahorita una concejalita que me mencionó varias propuestas que tiene y varias ideas y le decía mi amor lo importante es que cuando hagan estas propuestas que tú vas a hacer en el municipio te inviten e inviten a los concejalitos a que ustedes participen en estos eventos para que ustedes inviten a los demás niños a que se unan con la alcaldía con el consejo y con todas las entidades a sacar adelante sus propuestas en mí tienen un apoyo mi oficina es de puertas abiertas algunos ya han ido ya hemos hablado pero si ustedes quieren ir hablar conmigo y contarme sus propuestas allá estaré dispuesta para ayudarles un abrazo y felicitaciones esta administración se ha caracterizado por promover espacios pedagógicos y de esparcimiento donde se fomenta la educación inicial como una herramienta fundamental para garantizar la calidad de vida le damos la palabra al señor alcalde Raul Espinosa Márquez muy buenos días un saludo muy especial a la presidenta Juliana Álvarez a Sara Rincón y Juan Pablo Montoya vicepresidente del consejo municipal saludar que paso a todos los concejales del municipio de Migado que nos acompañan y que ha ayudado a que este evento no se suspenda año tras año va corriendo más fuerza y eso se nota por la organización quiero saludar también a la contradora municipal a Lucrecia Antonio y también saludar a la querida de Chabatía de Otero personera de nuestro municipio y saludar a todos los funcionarios de la administración municipal que hay de identidades descentralizadas padres de familia funcionarios en general comunidad en general saludar también a mi esposa Erika Sierra y quiero darle un saludo muy especial a cada uno de los concejalitos y concejalitas a Yesofía Torres felicitaciones a Pablo Espina a Leano igualmente un gran logro saludar a Salomé López que hoy no pudo estar con nosotros pero que con seguridad se va a integrar a todas las actividades del consejo municipal de los niños y niñas del brigado María Paulina Costa la gran municipio Luciana Mendoza Garro a Salomé Romero Marín a Julieta Arenas Escobar María José Inca Piel Alzate a María Ángel Fernández Vélez Valeri Verónica Valeri Verona Verona Oviedo de la institución Martín Eduardo Río ¿dónde está? Qué bueno tenerla acá en esta zona rural a deis Carolina Nao también bienvenida José Leandro Fernández bienvenido Martín Mejía María José Lín Quintero Jocelyn Quintero Pérez Isabela Paú Pudarí y Matías Ochoa Sanabria ¿están todos? ¿o faltó algún? como no hay recorte es que no vayan a aparecer luego más curulios pero aquí están todos ¿cierto? de todos en este país pero quiero decirles a los que llegaron por elección no todos fueron por elección no todos fueron por votación creo que hay las instituciones sobre todo las privadas ¿quién no llegó por elección? levanta la mano o todos por elección algunas la idea es que todas las instituciones lo hagan el próximo año ojalá Juan Gabriel los ayudes con todos los rectores y rectoras para que sea democrático y hoy quiero reconocer que está acá porque se lo merece porque lo luchó porque tiene toda la capacidad de liderazgo porque ha demostrado ante su institución y ante sus compañeros que quieren trabajar por ellos por mejorar su entorno su barrio su comunidad su municipio y empieza el trabajo ustedes tienen todo por hacer de la mano de Erika mi esposa como gestora social de la mano del consejo municipal de todos los secretarios quiero decirles que lo vamos a estar invitando a una gran cantidad de eventos pedirle el favor a los padres que los acompañen que los lleven porque eso motiva el liderazgo no es solamente el día de hoy sino que trabajen con nosotros en todas las actividades de la administración la semana que viene vamos a dar inicio a la obra del nuevo centro administrativo del EITER el 2 de junio a las 3 de la tarde en el Polideportivo Sur se iniciará la obra del nuevo centro administrativo donde va a funcionar todo lo relacionado con el EITER procesos administrativos de capacitación atención al usuario es un evento muy importante porque es para el deporte de los embigadeños esperamos la presencia de todos ustedes quienes quieren ir encantados los padres si ellos no van es la culpa de ustedes ojalá los lleven para nosotros es muy importante que ellos se acerquen y vean cómo funciona la administración pública que estén con nosotros pero también con toda seguridad Erika va a trabajar con ustedes niños y niñas en lo que es la semana de la cultura las fiestas del carril que son la última semana de agosto y la primera semana de septiembre de este año ahí también hay actividades académicas culturales recreativas lúdicas y van a incluir para los niños una programación y para los jóvenes Erika se va a poner en contacto con ustedes y van a trabajar también esa parte con toda la energía y yo creo que alrededor de un mes y medio los voy a invitar para hacer un evento muy importante de los más importantes para los niños y niñas del ligado en un mes y medio podríamos estar dando inicio en compañía de todo el consejo municipal y el consejo municipal de niños y niñas también de la obra del parque acuático infantil para los niños y niñas del ligado ese parque acuático se escogió por votación eran dos parques uno que se llamaba Los Colores y el otro de la aventura ganó uno de los dos y ese es el que vamos a construir con Rueda Chicago piscina para niños zorritos piscina para adultos juegos infantiles teatro al aire libre y ya se está contratando yo espero también que los padres nos acompañen va a ser un evento muy bonito en lo que es el parquecito infantil que ya se va a cerrar en unas tres semanas se le entrega al contratista de obra y estaremos en un mes y medio más o menos invitando a todos para empezar una obra en la cual ustedes van a disfrutar mucho cuando se entreguen también quiero saludar a la dupla del gabinete juvenil tenemos otro programa que es único en Colombia escogemos o se escogen en los colegios dos jóvenes hombre y mujer para que esté todo un día con un funcionario público de la administración del brigado yo tengo dos duplas una titular una suplente y tengo la otra dupla que está trabajando con él en el despacho tenemos dos duplas una con el alcalde y una con la primera dama la de Erika la puso a trabajar todo el día es una vienda bien larga los que espero conmigo aquí están Manuel Danilo Marín quien estuvo en la dupla del alcalde estuvo único desde las 7 de la mañana casi hasta las 10 de la noche con seo de seguridad vienda completa se dio cuenta que nos ganamos muy bien la platica esto es desde muy temprano hasta muy tarde en ocasiones los jóvenes tienen la idea de que nosotros no hacemos nada eso se ha venido en el país pero creo que con ese día estuvo ya para el resto de la semana y igual son todos en la secretaría de despacho Juan Gabriel tiene dupla Nicolás en el medio ambiente la escuela de artes tiene la dupla la universidad el CETI el INDE y luego hacemos un consejo juvenil consejo de gobierno juvenil que la vamos a hacer la otra semana yo le pediría a Erika si es posible incluir a los concejalitos para que vayan miren como es la dinámica y se animen después también a participar en el consejo juvenil más adelante cuando tengan ya la edad de jóvenes en el territorio tiradeño ojalá los puedan acompañar eso es el otro jueves a las 5 de la tarde voy a tratar de hacer muchos eventos en la tarde para no interrumpir las clases para que no tengan que pedir permiso en sus colegios y yo entiendo que los padres están trabajando pero ahí pongan a funcionar los abuelos el tío la tía en fin un familiar para que los acompañe también porque ellos se nos alcanza de imaginar la emoción de los niños y niñas estar rodeados de toda la administración de todo el consejo municipal en pleno en la programación que tenemos este año yo quiero felicitar a quienes entregan hoy su cargo con concejalitos y concejalitas porque lo hicieron muy bien todos absolutamente todos muy pilosos con un liderazgo que nos llena de orgullo y nos motiva a pensar que este país tiene mucho presente y mucho futuro gestiones acá en el principio todas en el departamento incluso estuvo Isabel en Bogotá estuvo también Isabel la representación del consejo de los niños y niñas o sea no nos quedamos únicamente en el territorio salieron del migado fueron al departamento estuvieron en el gobierno nacional en mi oficina muchos la visitaron durante su periodo y su ejercicio como concejalitos donde Erika iban a las diferentes dependencias esas administraciones que ustedes conversen con ellos y les van a decir que realmente acá nos queremos lo valoramos lo apreciamos y nos vamos a apoyar felicitaciones siguiendo con el evento llamaré a cada uno de los concejalitos para que se acerquen a la parte frontal y reciban la banda con la que serán nombrados concejalitos dos mil veintidós invito también a la mesa directiva del consejo el señor alcalde la gestora social y la presidenta de los concejalitos dos veintidós para que nos acompañen en la entrega de las bandas de las bandas de las bandas y la gente está listo Gracias. 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 ¡Aplausos! Sonido aаксudo aaddout. Gracias. Felicitaciones, Sofía. Luciana Endosaga. Salome Gomenomare. Julieta Avelas Escobar. María José Cuncapier. María Ángel Fernández Vélez. Gracias. 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 Ahora, invito a todos los concejalitos dos mil veintidós que se pongan de pie para que Emiliana Caballeta Español, la presidenta de los concejalitos dos mil veintiuno, les dé el juramento con el que asumirán el pan. La mano. Niños y niñas, recuerden la mano derecha, todos arriba. Jura a Dios y prometa al pueblo cumplir fielmente la constitución y las leyes de Colombia. Si así quisieras, Dios y la patria os premien, sino él y ella os lo manden. Isabela Sancera y Juan Pablo, la acompañan por favor aquí en la parte frontal. Gracias. 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 Felicitaciones a todos los concejalitos que hoy se comprometen con la democracia y que se preparan para llevar en alto el nombre de sus instituciones y representar con orgullo a todos sus compañeros. Démosle un fuerte aplauso a los miembros de sus compañeros. Gracias. 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 ¿Por qué no lo mueves y lo pones allá? Pégate más, pégate, pégate, pégate. Pégate más, pégate más, pégate más. Pégate más, pégate más, pégate más. Pégate más, pégate más. Pégate más, pégate más, pégate más. Pégate más, pégate más. Pégate más. Pégate más, pégate más. Pégate más. Pégate más, pégate más. Pégate más. Pégate más. Pégate más. Pégate más. Pégate más, pégate más. 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 expectativas. Quiero aprender mucho sobre mi municipio, ampliar la mirada sobre el territorio para conservar mucho más patrimonio cultural y natural. Quiero aprender sobre la función de la administración que hace el alcalde, los secretarios y los concejales. Quiero disfrutar mucho esta experiencia junto a mí de otros compañeros, concejalitos, los cuales felicito por llegar a ver este campo. Finalmente, deseo ser una concejalita que aporta el crecimiento de mi ciudad y contar en cada espacio que serviría es poder ayudar a transformar. Muchas gracias. Continuamos con María Ángel Fernández Vélez. Hola, mi nombre es María Ángel Fernández Vélez, soy de la institución educativa Las Palmas y muchas de mis expectativas son poder ayudar a mis compañeros estudiantes y mi colegio. También me agrada mucho la idea de compartir con mis compañeros concejalitos y quiero agradecerles a los concejalitos y quiero agradecerles y a los concejalitos por hacer esto posible. Muchísimas gracias, hasta luego y te tengan un feliz tiempo. Gracias María. Continuamos con Valeria Belén Vélez. Hola, mi nombre es Valeria Belén Vélez, soy de la institución educativa más bien en la de la Corte de Bézano. Estoy aquí presente para darles un saludo a 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 el silvestre y del pueblo, porque entonces es muy importante que todo el mundo pueda ser algo bonito para estar ligado y para todo el mundo, porque pienso que es algo único para nosotros los de Colombia y para todo el mundo. Muchas gracias a ellos. Hola, mi nombre es Física Liva, soy el Instituto de Educación Nacional de Infesas. Gracias a todos, gracias a todos y a todos y a todos y a todos y a todos. Quiero agradecerle a su esposa, Erika Quirova y felicitar a todos los funcionarios que les dan este cargo tan lindo. Muchas gracias. Gracias a todos y 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 a todos. Muy buenos días, soy José Leandro Fernández Promenadez, estoy en la institución de Ticharango de Aventaño, estoy en el curso quinto grado uno, agradezco a Dios por tomar la oportunidad de estar aquí con todos y a todos. Gracias a todos y a todos y a todos y a todos y a todos. Propongo recoprarlos en Antilles y varias personas de nuestra institución, haciendo un puente para Antilles, ya que me visitan frecuentemente. Continuamos con Matías Mejía Marín. Buenos días, mi nombre es Matías Mejía Marín y pertenece a la institución de Ticharango de Ticharango de Ticharango de Ticharango de Ticharango de Ticharango. Se ha sido muy feliz de estar acá, le agradezco al consejo y al alcalde, a la ministra y a todos los que nos acompañan, porque le agradezco a él y a él es posible este programa de niños de antiguo. Mi expectativa es que con la ayuda de hoy mis compañeros profesionales podamos lograr que en las instituciones educativas los niños sean una mejor vida escolar, y que los animales, tanto los impuestos como los mexicanos sean una mejor vida. Muchas gracias. Gracias a todos. Continuamos con Joseph Quintero Vélez. Bueno, mi nombre es Joseph Quintero Vélez, pertenezco a la institución educativa que viene la presentación en mi casa. Antes que todo, un gran saludo a nuestro alcalde, a la espinosa Márquez, su esposa, Erika Sierra Quiroga, y la directora de este proyecto, Juliana del País Arraza. Bueno, mi expectativa sobre el proyecto es ser una voz desde los concejánicos hacia toda la población en mi caña, mediante el cuidado de la fauna como la flora. Gracias. 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 Gracias por esa voz de la Pau Pucay. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Isabel Pucay. Vengo de la institución Gisio Francisco Reyes de Bogolina de Migado. Mi expectativa para este proyecto por ser concejalita es que los niños en la institución tanto como todas las instituciones en el ciudad tengamos una mejor vida institucional y que podamos ser educados bien y también me gustaría ayudar mucho en la fauna con los animales Gracias, Cristina Y por último, Matías Cochoa Sanabria Buenos días, mi nombre es Matías Cochoa Sanabria Soy del Colegio Unidad Educativa San Marcos y estoy acá porque uno de mis sueños es conocer al alcalde con sus grupos de concejales para exponerle mis propuestas sobre el cuidado de la vida animal Muchas gracias a todos los concejalitos por sus intervenciones ahora les compartiremos parte de las experiencias vividas en la versión anterior del programa Niños al Concejo El día de hoy es el día de hoy El día de hoy es el día de hoy que es el día de hoy para los profesionales de la institución quienes presentan su cuerpo a la familia que está con 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 la familia Por ejemplo, muchas de las respuestas que me vieron eran sobre la salud mental ya que en esta pandemia hubo muchos afectados como autismo, desprevención, desprevención y muchas enfermedades Yo soy concejalito y como experiencia propia les digo y los invito a que ustedes sean también concejalitos disfruten porque estamos despacio ya que es una experiencia que nutre mucho tu futuro y tu respeto Con el apoyo con el cliente de Tener Mejada se incluye una jornada creativa para los niños y los niños aumentando la diversión y los procesos mediante distintas actividades Gracias al Concejo de Indigado que es una amiga en este parque la pasamos súper rico nos divertimos saltamos y nos dejamos con sus compañeros con una llave súper bien y con un chévere Gracias, consejo Míñez al Concejo Míñez al Concejo Míñez al Concejo sumamos por el mes y nueve día con cien y saludable Agradecemos a todas las personas que nos acompañaron en el día de hoy en la posesión de los nuevos consejeros del 2022 a ellos sus familias profesores instituciones a la administración municipal a nuestros aliados estratégicos y a todos los presentes gracias por sumarse en la formación de seres humanos íntegros y respetuosos por su comunidad muchas gracias y muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos